¡Hola! Hoy quiero mostrarles esta manicura que es con llaves de sol y figuras musicales. Si les interesa saber cómo la hice, los invito a seguir viendo mi vídeo. Esta vez vengo acompañada de María de Uñas Lápiz Lazuli, con la que hicimos esta colaboración. Ahora los dejo con ella para que la conozcan. Siempre me aplico mi base para proteger las uñas y esta vez lo hice sobre la uña y debajo de la uña para fortalecerlas y que no se quiebren. Aplicaré el esmalte negro osado de Essica, el white de Jordana y el plata lux de Essica. En todas mis uñas aplico el color negro y en las otras color blanco. ¡Gracias! 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 Utilizaré la técnica del plástico. Voy a usar una bolsita y voy a cortar un trozo, lo voy a arrugar y luego lo voy a usar para dar color a mis uñas. Voy aplicando los colores al plástico arrugado y luego lo voy pasando a la uña y quedan como puntitos de distintas formas. Repito esto hasta que quedan las uñas como yo quiero. Debo decir que esta manicura está inspirada en una manicura de casispe en donde ella hizo algo muy parecido pero en vez de estampar figuras musicales ella estampó flores. Ahora procederé a estampar con la placa JQ36. Procedo a estampar con el color blanco, el mismo que utilicé para esmaltarme las uñas. Voy a estampar la llave de sol con rayos. Y ahora voy a estampar las figuras musicales. Y para darle una profundidad al dibujo voy a estampar con negro la llave de sol sobre las otras llaves de sol blanca. Finalmente aplico Top Coat Mate de L'Oreal. Limpio el área de las cutículas. Y eso es todo. Ese es el resultado. Si les gustó me dan un like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!